No podríamos irnos de la onda sin visitar a nuestros amigazos, los jóvenes empresarios, exitosos jóvenes empresarios. ¡Vemo! Mucho gusto saludarlo. ¿A cómo? Mucho gusto saludarlo. Del taller JM. Remolques JM. Remolques JM, que ya se han hecho muy famosos también ahí en el YouTube. Han hecho un gran aporte para nuestro canal, de verdad muchachos. Los felicito por las cosas tan bonitas que hacen y qué bueno que la gente está ganando cariño, de veras. Gracias por eso. Muchas gracias. Estamos aquí enfrente de todos estos remolques que ya están terminados. El video anterior precisamente trató de eso, un remolque ahí que tenían de volteo. Una trailer muy bonita, ganadera, llena de luces, que se fue para Guadalajara, creo se fue ese remolque. El remolque de volteo se fue para Estados Unidos, creo, ¿verdad? Sí, ese ya tiene tiempo que ya se fue. Sí, ya que ya se fue. Sí, ya está allí últimamente, ya hemos llevado más para allá. ¡Qué bueno! Y bueno, aquí la verdad hay mucho tema de qué hablar. Muchísimo, es muy interesante todo lo que aquí los muchachos hacen, todos los procesos de fabricación. Y hoy quisiera hacer este video enfocándonos en una cosa, un poquito en el ensamblado, el armado, la fabricación pues en general de un remolque, en el cual es muy interesante porque hay jóvenes mexicanos y jóvenes menonitas trabajando. Que bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, todos los menonitas aquí son mexicanos, ellos son mexicanos, son zacatecanos. En realidad el adjetivo mexicanos y menonitas es únicamente para distinguirnos unos de otros. O sea, no porque ellos no sean mexicanos o que... bueno, creo que sí nos entendemos, ¿no? Así es. Y es interesante, a mí me llama mucho la atención ver que hay muchos mexicanos allá que son muy buenos para trabajar. Y yo les pregunté hace rato a algunos, ¿dónde se enseñó a soldar? Porque ves tú, las soldadas son perfectas. Y me dicen, aquí me enseñé. Sí, la mayoría de los trabajadores que tenemos aquí se enseñaron aquí a soldar. Muchas veces, oye, yo no sé soldar, hay que darle el trabajo, porque el que quiere trabajar se enseña, rapidito. Me imagino que han tenido gente que también más viene y no aprende, ¿no? Así es, también hay esa gente, pero la mayoría de todo aprende de volada. Pero a lo mejor esa gente a veces es la mejor porque aprende muy duro y ya nunca se le olvida. Mira esa gente, ¿verdad? Ahí están para aprender y... Y luego ya tienen todas sus medidas y todo en la cabeza y ya no se olvidan. No, y qué responsabilidad tan grande para ustedes, porque el hecho de agarrar gente inexperta a la que tienen que enseñar y a la vez mantener el estándar de calidad que ustedes ya tienen, pues sí, los obliga a estar siempre inspeccionando, ¿no? Siempre estar al pendiente. Sí, hay que checar todo, inspeccionar, que todo vaya bien. Una soldada, algo, si nos ha pasado, entran unos trabajadores, soldan, damos una verificación, oye, te faltó esto, el trabajo al 100, lo que son remolques JM, no al 99, que son al 100. Sí, porque en realidad un remolque, estaba ahorita viendo, hay un área de corte, ¿verdad? Empieza, hay gente que únicamente corta. Sí, así es, aquí hay gente de corta material, aquí hay gente que corta la lámina, doble la lámina, y también hay unos que arman los remolques nomás. Y hay otro que los pinta y hay otro que... Hay otros que lo limpian y otros que lo pintan. Entonces, un remolque, ¿cuántos grupos de gente entran a un remolque? Bueno, en armarlo son dos, pero ahorita tenemos que 25 trabajadores, algo así. Bueno, unos cortan, otros lavan, otros pintan, otros arman. O sea, son los que cortan. Sí. Son los que arman. Sí. Son los que lavan. Son los que pintan. Prácticamente son cuatro grupos distintos de personas por las que pasa un remolque. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Son cuatro pasos, por decir. Entonces, de cierta manera es como hacerlos en serie. Me imagino que el que corta ya llega y le dice, a ver, quiero un remolque de volteo de tal medida o de tal modelo. Él ya sabe qué piezas lleva y qué piezas va a cortar. Así es, si nosotros decimos, queremos ahorita un volteo de camabaja, él ya sabe las medidas. O una camabaja normal ya sabe las medidas. Todas las remolques ya saben las medidas para cortar y todo. Igual esos que lo arman, ya saben cómo lo arma y dónde va ese y dónde va ese y todo. Ya saben todo bien. Bueno, ¿y qué pasa cuando yo, qué tal si quiero una cama baja pero la quiero un poquito más ancha y un poquito más corta? Sí, sí se puede. Nosotros muchas veces hemos vendido que quieren ocupar la medida especial y se corta. Ya nomás se le dice, oye, estas piezas se van a cortar así. Sí se puede. Sí hemos fabricado muchas, muchas traelas de esas. Por decir, esa roja, esa también es más ancha que normal. ¿La roja es la ganadera? Sí, esa viene más ancha que por lo normal. Sí, muchas veces nos piden así. Cuando pasa eso, lo ideal es que obviamente el cliente venga y diga exactamente lo que quiere, ¿no? Así es, o a veces nos mandan fotos de cómo la quieren y con eso lo podemos hacer. Así como esa ganadera, nos pidieron, queremos una ganadera de tres caballos, de seis pies de ancho con catorce pies de largo, con dos divisiones para tres caballos. Oigan, y regresando un poquito al tema del personal, ¿les ha tocado tener que correr a alguien por ineficiente? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí nos ha tocado. Lo que aquí nosotros al entrar al trabajo le decimos, oye, sí tenemos trabajo, pero tenemos órdenes que cumplir. Si no cumplen eso, ustedes pierden el trabajo. Por decir, aquí, si fallan tres veces seguido, sin avisar, pierden el trabajo. ¿Pero qué es seguido? ¿Tres días, el lunes, martes y miércoles? Eso, o decir, un lunes, el siguiente lunes o hasta el otro lunes, porque si nos ha pasado, como que son algo borrachos y también crudos en los lunes y no llegan los lunes. Sí, sí hay muchos. Y otro lunes tampoco y hasta el otro, tres lunes sin avisar, pierden el trabajo porque nosotros damos compromisos con los clientes, tal fecha vamos a entregar remolques, no nos cumplen los trabajadores, nos estamos atrasando y hay que, nosotros siempre le decimos a los chalanes. Entonces, nosotros estamos agradecidos que ustedes trabajen para nosotros, ustedes deben estar agradecidos de nosotros que les damos trabajo, los dos. Si, unos necesitan de otros. Así es. Pero, o sea, así como ustedes tienen la obligación de cumplir con el pago puntual, el sábado me imagino que es cuando les pagan. El sábado. Así es, siempre el sábado lo pagamos. O sea, el trabajador tiene que cumplir. ¿Y si hay muchos que hagan salunes? Ahorita últimamente ya no, porque ahorita últimamente le hemos puesto así. No falta ningún día nada, el fin de mes son mil pesos de bonos. Ok. Fallas medio día o tres horas que llegaste tarde, se te fueron los mil pesos. Y esos mil pesos si lo piensan para quedarse un lunes en la casa. Le voy a hablar de un chalán, ¿va? Pues yo a veces aquí también cuando no tengo mucho que hacer, pues yo me vengo a platicar con los chalanes, todos son muy buena gente. Había un chalán que sí llegaba crudo, sin pronunciar el nombre, ¿va? O sea, entonces llegué un lunes y lo hice súper crudote. Entonces, pues yo hablo siempre directo. Le dije, ¿qué? ¿Cómo andas? No, pues bien crudote. Y le dije, ¿sabes qué? Esto ni es de hombres venir a trabajar así. Y ya nada más me miró así, feyote. Le dije, ¿sabes qué? Disculpe, pues es la verdad, hijo. Y entonces, pues es que no se debe. O sea, venir crudo a un trabajo no se me hace. ¿Y si entendió o siguió? No, ya un poco. O sea, siguió igual, pues que llegaba a veces crudo y ya después vi que lo corrieron. ¡Ah, no corro! Y a veces cuando vemos que no cumplieron, le decimos, oye, estamos viendo que no nos cumples. Te vamos a decir, cúmplenos mejor, porque si no, sí vas a perder el trabajo. ¿Sabes qué? No lo hice para ofendiarlo. ¿Sabes por qué? Es que tú aquí ves mucho movimiento. Entonces, una persona cruda no está en sus razones. No, 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 ya usan herramienta que si no andas bien, te pone en peligro eso. Yo nunca me meto a llamar la atención a los patrones acá, porque yo aquí no tengo nada que ver. Nomás que pues aquí vine caminando y ahí estaba el chavo y pues de repente se me acudió, ¿sabes qué? Pero yo creo que sí tienes algo que ver. Veo que tienes liderazgo moral aquí con los muchachos. Y estoy seguro que mucho de la política que ellos emplean, tú se las has enseñado. Bueno, yo nunca había hecho remolques. O sea, pues yo... No, pero no me refiero a la forma de trabajar, sino a la forma de hacer tratos, a la forma de cumplir tus compromisos, tu palabra. Sí, eso sí. Sí, eso es a lo que me refiero. El buen ejemplo se da en casa, se aprende en casa, ¿a poco no? Así es. El buen ejemplo nos lo enseñan nuestros padres, ¿o no? Así es, así es. Ese chavo si no aprendió, pues yo le di un buen ejemplo, yo nomás le digo... Bueno, pero es que sus papás quién sabe qué ejemplo le darían. Porque a mí se me hizo cargado, o sea, yo lo veía muy apenas. Entonces yo dije... Lo miraste de tiro a un lado, ¿verdad? Por eso te atreviste a hablarle. Bueno, vamos viendo allá rápido el proceso, muchachos. Así es. Así es. O pasamos aquí en la área de cortes. A ver, por la primera área, vamos empezando por el principio. Aquí es donde cortan, ¿verdad? Así es. ¿Cuánta gente tienen aquí cortando? Aquí tenemos ahorita cinco. Cinco trabajadores que andan aquí ahorita trabajando en esa bodega. Aquí cortan con... Aquí hay uno que trabaja con el torno y otro que hace los ejes y las maromas y otro que corta. Bueno, son dos que cortan y uno que hace las puertas y todo eso, todos los detalles más bien. Cada quien tiene su trabajo estable. O sea, como el que hace ejes, todo el día y todos los días hace ejes. Sí. Ejes y maromas. A ver, vamos viendo los ejes. Vamos a verlo. Que ese viene siendo él, ¿verdad? Sí. Él es menorita. Y también las maromas para la de volteo. Sí. ¿Él habla español? Poco. Casi, casi no. Estos son los ejes de cinco hilos. Este es un tubo muy macizo. Hasta la fecha, nunca nos han traído un eje que se ha doblado. Nunca. Muy resistente este tubo. Estos ejes son bien reforzados. Nunca se doblan ni nada. Son bien reforzados. Nunca los han reforzado. Este es de cinco y este es de ocho. Así es. Este tubo es de ocho. Este tubo más delegado es de cinco. Entonces, el que hace estos es lo único que hace siempre. Mira, hace ejes y las maromas. Las maromas, tijeras, así es. Siempre, todos los días hace ejes y maromas. Todos los días. Este es tu maromas. Y acá está el que hace. Las puertas. Esta es la puerta de una cama baja. Y también para la puerta de ganadera. ¿Cómo se llama él? Mauro. A ver, déjalo, interrumpo. Mauro. ¿Cómo está, Mauro? Mauro. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted? Bien, bendito sea Dios. Oye, usted es mexicano, ¿no? Mexicano. ¿Dónde aprende a soldar? Aquí. ¿Aquí ellos lo enseñaron? Sí, ellos me enseñaron. ¿En cuánto tiempo aprendió? Pues empezar como en un mes. ¿En un mes ya sabía lo que hace? Sí, lo indispensable, pues. Por nada. Buenos maestros. ¿Qué dan chanza? Me encanta, me encanta de enseñarte. Es uno de los buenos. Me dio chanza. Bueno. Es de ganas. Gracias. Me dice, me dio un chazo de aprender. Y él corta, él nada más corta. Así es. Él y aquel, son dos. Ok, los que cortan. Joven, ¿cómo se llama usted? Fernando Palacio. Fernando Palacio. ¿Usted es mexicano? Sí. ¿Cómo lo tratan los menonitas? Muy bien. ¿Dónde aprendió a hacer este jale? Aquí mismo. ¿Cuándo llegó no sabía nada de esto? No. ¿Y cuánto tiempo aprendió? Un mes. Un mes. Rápido. ¿Le dieron chanza también de aprender? Sí. Usted corta todos los, o sea, todos los días corta, me refiero, usted. O sea, es lo único que hace. Sí. Está bien. Él se le gana. ¿Qué responsabilidad tan grande la de él, eh? O sea, si corta más las piezas. Ah. Sí, si corta más las piezas, van para Fierro Viejo. Sí, sí. Así es. Hay que saber las medidas, todo bien, bien. Las medidas, todo bien. Y no hay fallas. Pero a veces sí hay una falla, pero todos cometemos errores. Sí, claro. ¿Él cómo se llama? Toño. ¿Pueden? Toño. ¿Cómo? ¿Qué se llama Toño? Toño. ¡Toño! Ahí, disculpe, déjame interrumpir un minutito. Sí, va, man. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Dónde aprendió usted a hacer este jale? Aquí, con los compañeros. Nos vamos enseñando uno a la otra, ellos echando la mano. ¿Le dieron chanza, pues, de aprender, verdad? Sí, sí, mire, aquí nos van. ¿En cuánto tiempo aprendió a hacer lo que sabe? Rápido, es rápido. No existe nada más, puedo poner mucha atención a lo que está uno haciendo en su trabajo. Pero es rápido esto. Digo, porque es una responsabilidad muy grande. Si corta más las piezas, ya se echó a perder. Sí, 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 claro. Estamos a perder el material y, pues, perdida de tiempo también, más que todo. ¿Nunca le ha tocado echar a perder algo? Por ahorita no, bendito mi padre, Dios no. Va, invicto. Sí, vamos invictos. Qué bien, échale ganas. Gracias. Puro hombre responsable traen ustedes, ¿eh? Así es. Este es el que pinta los pisos y le pone las luces. ¿Cómo está, joven? Bien, bien. ¿Sí le gusta su jale? Sí, ¿por qué no? No, 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 nada más le pregunto. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando? Como un mes y medio. ¿Un mes y medio? Es nuevo, pues. Sí. ¿Y si le da un chance de aprender o? Pues, ahí vamos, ahí vamos. No es todo difícil tu trabajo, ¿sí? No. ¿Qué es lo que hace usted? A pintar los pisos y poner las luces. Está bien. Está bien, échale ganas. Vale. Cada quien tiene su trabajo. Si no le jalan las luces, venimos a este. Si sale corte mal, vamos con el otro. Y aquí está el pintor, ¿verdad? Así es. Aquí está la cabina de pintado. Sí, este le falta ahorita otra pasada. ¿Cuántos pintores tienen? Tenemos dos. Tenemos dos. El uno se quebró el brazo, algo así, el domingo. Sí. Joven, un minutito, venga. Un minuto. ¿Cómo se llama usted? Algo, espérame. No le voy a quitar mucho tiempo. ¿Cómo se llama? Jaime. Jaime. Este es Jimmy, pues, aquí me contó. Jimmy. Oiga, Jimmy, ¿cuánto tiempo tiene de pintar? Como dos años. ¿Dónde aprendió a pintar? Aquí. Bueno, aquí una parte. Aquí ya sabía poquito. Aquí acabó de enseñarse. Sí. Órale, ¿y cómo lo tratan los muchachos? No, hasta ahorita van bien. Mucho trabajo, ¿verdad? Sí, hay un día madre trabajo. ¿Le dieron, pues, la oportunidad de aprender bien, de enseñarse bien? Exactamente. ¿Usted es mexicano? Sí. ¿Dónde vive? Eh, aquí en González. Si le ganas, eh. Muy buen jale. Gracias. No, pues, sí. Vamos en la... Aquí hicimos la plasma. Esta es la cordola de plasma. Esta no la tenían la otra vez que venimos, ¿sí? No, es esta, es máquina nueva y la área de corte. ¿Qué compramos el de diciembre? Las rastras, aquí también las armamos, las rastras. Las rastras, aquí las arman. Así es. ¿Aquí las cortan, aquí las soldan? Eh, no, las soldan allá adentro y las traen para acá. Y aquí las armamos. Le falta poner los discos. Ahí van más rastras que vamos a entregar estas semanas. Son de 18 discos, 20. ¿Aquí las hacen, pues, verdad? Sí. Así es. Va a armar aquí una lavada porque están muy sucios. Una lavada ahí y vamos a entregarlas. Aquí lo único que no hacen son los discos, ¿verdad? Sí, los discos no. Los discos valeros. Discos y valeros. Así es. Además, todo el cuadro, toda la armazón, toda la hacen aquí. Ahí. En parte con esta maquinita, ¿no? Así es. Sí, esta. Esta es como 10 trabajadores. ¿10 trabajadores? Sí. Y a poco hasta más, ¿no? ¿Por qué un trabajador no tiene esa precisión? A la mejor, sí. ¿Estas piezas para qué son? Esas piezas para los drogas, para los soles. Los soles lo ponen a los tríos. Ah, y los pavos que les hicimos. Para juntar la avena, las balzas. Las balzas y todo eso. Estas son las balzas para los soles. Pero esta maquina les marca prácticamente cualquier pieza, ¿no? Así es. Bueno, nosotros hacemos un diseño y lo ponemos ahí y ahí corta. Porque aquí vienen, son muchos tipos de corte que hace. Sí, muchas piezas. ¿Ya lo que queda aquí, este es desecho? Sí, eso ya queda desecho, esto. Pero, ¿él habla español? Así es. ¿Te llamo Abraham? Abraham, a ver. ¿Cómo está Abraham? Bien, ¿y él? ¿Eso es el control de la máquina? Es el control, el polonado. ¿Cuál edad tiene usted? 20. ¿20 años? ¿Y cuánto tiempo tiene operando esta máquina? Hace más como 3 meses. ¿Y no sabía manejarla? No, no sabía. ¿Aquí aprendió? Aquí me lo entendía. Con esa máquina lo controla. Es el control. ¿Aquí la puede parar o qué hace? Sí, aquí la puedo parar y subir y bajarle todo lo que falta. Veo que hace muchos cortes en una misma hoja. Esos cortes los programa en esa computadora, me imagino, ¿no? Sí. Usted hace todo. Usted le dice que diseño meter, lo programa en la máquina y ya. Así es. ¿No ha cometido errores que echa a perder el material? A veces sí, cuando hago un diseño me quedó un poquito mal y lo tengo que cambiar poquito. ¿Habla muy bien español? ¿Dónde lo aprendió? Desde chiquillo tuve que trabajar con medicanos y así me lo entendieron. Chiquillo, tiene 20 años. ¿A qué me empezó a trabajar? De los cartosos. Está bien. Échale ganas, abrón. Gracias. Muy serio. Muy serio él en su hablar, ¿eh? Muy serio, ¿eh? No lo puede ser que se riera. No, a veces sí. Es muy serio. Bien concentrado el muchacho. Y ya aquí salen, ya, estas ya están terminadas, listas para la pintura y las luces, ¿verdad? Sí, esta ya está lavada. Aquí están esperando para entrar en el cuarto de lavar, de lavar y ya... Una vez que salen ya del armado, entran a la lavada, ¿verdad? Así es. A lavar para pintar. Así es. Y ya las luces es el último paso, me imagino. Sí, el que estaba, el otro muchacho que vimos, ese era el último paso. Pone las llantas, luces y todo eso. Quizás hay té. Este le dan ahorita el piso. Ya el de madera es a pedido del cliente, ¿no? Sí. O sea, ustedes hacen lo estándar, es hacer el piso del fierro. Ese es lo estándar. Por decir, entre 10 remolques de metal, piso de metal, es uno de madera. Pero el de madera no hacen más que el que pidieron. Sí, ese es el. Y de madera, eso sí siempre es sobrepedido. Madera es siempre sobrepedido. Así es. ¿Por qué eligen madera sobre petal? Es que hay unas zonas, en las, en unas zonas donde contiene sal y se pudre. Hay tierra y se pudre y la madera no le, no le pasa nada. La madera, ¿la pintan también? No, esa nomás la bañamos con diésel y aceite. ¿Por las dos caras? No, nomás parte de arriba. Parte de arriba. Sí. Esta ya una vez que esté terminada la madera, ya está acabada, ¿verdad? Sí. Creo que ya tiene luces. ¿Quién le hace esto? El pintor, el pintor, el que habló apenas, con el que habló, ese hace esas figuras. Eso lo hace a mano, ¿verdad? Sí, es a mano. Es como una pluma, algo así. Pasamos por aquí. Aquí está una pareja de mexicanos con minita. Así es. Acá dobla la lámina, ¿no? Así es. Hacen la lámina. Cortan y aquí doblan. Ahorita van a empezar a doblar. ¿Aquí hacen las polveras? No, las polveras no. Nomás lo que es los lados para los remolques y todo eso. Y los pisos. Los pisos son de lámina doblada, ¿verdad? Así es. Nosotros los hacemos como polines, son como polines. Cortamos las tiras y doblamos. Por decir, los cajones de luz, los que están ahí, los doblan aquí. Los doblan aquí para que quede el cajón de luz. Esto es para una luz, ¿verdad? Sí, para una. Tiene el tubo arriba. Así es. La de una camabaja. Aquí lleva el tubo. ¿Este sí lo entregan al soldador? ¿Ellos lo soldan ya de aquí? Sí, tenemos uno, el que hace las puertas, él hace todo esto, lo solda y todo. Le pone la tapadera y todo. ¿Cómo es que lograron dividir todas las áreas? O sea, digo, porque veo que es una cadena de producción que funciona muy bien. Eso me imagino que ustedes lo tuvieron que coordinar. A ver, tú ponte aquí, tú ponte allá. Sí, es que es por pasos. Porque empezamos, empezamos con dos trabajadores. Empezamos con tres. Es que cada que metes ya tú le vas. Si hubiéramos metido luego a los 25, no hubiéramos oído que todos íbamos a correr sin saber para dónde. Es por paso y por paso y paso seguro. Y se va acomodando. ¿Ustedes saben hacer cada paso? Así es. Nosotros sabemos para soldar, cortar, hacer remolques y todo. O sea, que ustedes dos podrían hacer un remolque, ustedes solitos. Así es. Hemos hecho hace, hace que como dos meses más o menos. Estábamos con mucho jale, bastante jale. Cuando se iban los chalanes, los remolques que urgían mucho. Porque como son ganaderas, volteos y camabajas. Las camabajas estaban muy llenas. A las seis salían los chalanes. Y yo y Jacob entrábamos a las seis. Y le dimos hasta las doce de la noche. Al siguiente día vinieron los trabajadores. Oye, mi remolque. Allá está afuera y ya está listo. Le dimos un avance para sacar un poquito más. Yo siempre he dicho, no puedes liderar algo, no puedes ser jefe de algo, de alguien. Si no sabes de qué se trata el trabajo. Tienes que forzosamente saber para poder mandar. Sí, porque si contratamos un trabajador nuevo, tú le tienes que decir qué y qué. Y como patrón decir, oye, yo no sé. El chalán va a decir, oye, ¿para qué me das trabajo si tú no sabes ni cómo hacerlo? Hay que saber cada paso. Yo y Jacob hemos hecho todo ese trabajo. Bueno, sé que él era soldador antes. Usted, Jacob, era soldador antes. Así es, yo sí, pero el memo no. Sí, el memo sé que trabajaba con, tú trabajabas con tu papá. Así es. En las siembras. ¿Tú te aprendiste? ¿Aquí también? Aquí también. Pero él, él prende volada. O sea, aquí ha sido una escuela para mucha gente, pues. Así es, aquí tienen para soldar, cortar, bueno, muchas cosas, muchas cosas. O sea, pintar, poner luces y todo eso. ¿A sus 25 años? 23. Voy a cumplir el próximo mes 24. Yo también, 23. Voy a cumplir el julio, 24. Híjole. Podrían ser mis hijos por la diferencia de edad. Muchachos, ¿ustedes son mexicanos? Sí. ¿Qué están haciendo aquí? Marcando las láminas. ¿Usted quién le enseñó a hacer este trabajo? Apenas me estoy enseñando. Él lo está enseñando. ¿Y a usted quién lo enseñó? Me enseñó uno que se llama Jacobo. Un chaparrito. Él es Jacobo. Él es ando, es Jacobo. Uno anda por aquí. Pasó otro Jacobo. Pasó otro Jacobo. ¿Pero aprendió aquí? Aquí aprendí. ¿En cuánto tiempo aprendió? Más o menos como en una semana. ¡Ah, caray! Él salió rápido. Eres listo, ¿eh? No, pues felicidades, muchachos. Échenle ganas. ¿Y cómo decirle algo? Ahorita el secretario, en el siguiente video le vamos a dejar el número de teléfono ahorita del secretario. Vamos a poner otro, como nosotros no damos abasto en contestar llamadas, para en el otro video poner el número de teléfonos para los secretarios. Ok. Para tenerlos bien, como nosotros, saber cada punto. Mientras eso pasa del nuevo número, pues quienes quieran algo, pues que vengan directamente aquí. Porque ustedes sí, o sea, están saturados todo el día con todo lo que tienen que hacer. Ajá. Hacer algo, ya en el siguiente video, para poner los números de teléfono de los secretarios, para que marquen a la hora que gusten y contesten a la hora que gusten. Bien, vamos dando un recorrido rápido por ahí donde están armando, les parece así rápidamente. Nada más para ver, este, esa parte me gusta mucho de los, de los mexicanos con los menonitas. ¿Aquí qué están haciendo? Esa es una cama baja, de cinco vidlos. Joven, regáleme un segundito. Ay, 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 ¿cómo se llama usted? Gabino. Gabino. Oiga, ¿dónde aprendió a trabajar? Aquí, a Quimero. ¿Aquí lo enseñaron? Sí. ¿Y quién lo enseñó usted? Pues, a uno de aquí mismo. ¿Y cuánto tiempo aprendió? Como en un mes. Oh, se aprenden rápido. Sí, es. ¿Cómo le hacen para aprender tan rápido? No, pues echándole ganas. ¿Y le dan la chance, la oportunidad? Una chance, ahí, así me veo. ¿Dónde vive usted? De Tierra Generosa. ¿Tierra Generosa? ¿Qué edad tiene usted? 27. 27. Muy bien. Echele ganas. Muy bien. Gracias, Gabino. A ver, ¿usted es el, quién es aquí el bueno, el maestro, el salón, o los dos son iguales? Los dos somos iguales. ¿Sí? ¿Los dos saben hacer lo mismo? Sí, los dos hacemos lo mismo. ¿Y quién tiene más tiempo soldando? Soldando, este, pues no sé. ¿Cuánto tiene usted soldando, diga? ¿Un año? No, ya tengo como dos, dos y medio. ¿Ustedes todos los días hacen el mismo tipo de remolque? No, cambia. Depende de los patrones, como cambian los ganaderos. ¿Pero ustedes pueden hacer, pues, todos los tipos de remolque que aquí se hacen? ¿Ustedes saben? Sí. ¿Los ganaderos, los de volteo, los camabajos, todo? Ah, pues a lo mejor los volteamos, batallamos tantito, pero le hacemos la lucha. Porque esa área, pues, lo normal son ganaderas siempre, ganaderas. Nomás que ahorita las camabajas están muy atrasadas, nos metemos en esta área para avanzarle un poquito más. En la siguiente semana ya empiezan otra vez con ganaderas. Ok. Bueno, no le aflojes. Dale. Échale ganas. Ánimo. Oye, estoy viendo que la mayoría son mexicanos, ¿eh? Sí, aquí la mayoría de los 25 los trabajadores que tenemos son como 6 menones y los demás mexicanos. Ok. A ver, nomás. Joven, ¿usted habla español? Poquito. ¿Cómo se llama? Jacobo. Jacobo. Hay muchos Jacobos y muchos jóvenes menonitas, ¿verdad? Aquí hay como... ¿Este, compañero? ¿Cómo lo trata, tío? ¿Cómo lo trata, tío? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y usted qué hace, tío? ¿Cómo bajas? ¿Tonar? ¿Y dónde aprendió? ¿Aquí? ¿Aquí lo enseñaron ellos? Sí. Este es el trabajador que más tiempo ha estado aquí. ¿Con él empezaron? Sí. Órale. ¿Qué bien? ¿Le ha tocado enseñar a mexicanos? Sí, le ha tocado uno. ¿Y cuántos mexicanos ha enseñado? Uno. ¿Cómo me entiende bien, me da un tío? ¿Cómo se llama usted, joven? Gabino. ¿Gabino? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí en el taller JM? Apenas es el primer año. ¿Primer año? ¿Ya sabía trabajar desde antes o a qué aprendió? No, ya sabía hacer las trailers en otro taller. ¿Ya sabía soldar y todo? ¿Cómo lo tratan? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Echale ganas, gracias. Gracias, gracias. No, pues. Estas áreas están aquí en el taller. Ahí se usan para el estilo. Son quinta ruedas. Pueden... Bueno, el tirón puede dar vueltas para... ¿En qué tipo de vehículo le pegan estas? Dos barros, ¿no? En los atentores. No vale, en los atentores. Dos barros. Oh, ahí, sí. Es que es quinta rueda aquí, pero lo enganchan acá, ¿verdad? Sí. Se engancha aquí y ahí lleva la quinta. Esto, este remolque lo nombran muchos remolques forajeros. Forajeros y quinta rueda. ¿Este lo pidió el cliente así o...? ¿Cómo? ¿Este lo pidió así el cliente o...? Sí. Es que es un tipo de remolque que se hace. De hecho, yo creo que son más antiguos estos que las camas bajas, todo eso. Más antiguas y las estas, porque esta es la de volteo, la normal. ¿Esta? Así es. Muy bien. Esta es la de volteo normal. ¿Qué están haciendo aquí? Ahorita la van a voltear para poner las polveras y todo eso. Ok. Pues, muchachos, les agradezco mucho la visita, de veras. Los felicito, sigan echándole muchas ganas. Van a crecer. Están creciendo en estatura, este hombre ya creció en estatura. Usted también, ¿eh? Porque a lo mejor no tanto como él, pero... No, él me está ganando. No, pero lo bueno es que van creciendo como empresarios, de veras. Eso a mí me da mucho orgullo. De ver que bien chavos están echándole ganas y que están enseñando a mucho mexicano a trabajar, ¿eh? Eso es muy bueno. Sí, aquí, pues ese trabajo es fácil, se aprende. El que quiere trabajar es que se aprende rápido. Bueno, vamos, vengan, dejen, les quiero dar una gorra antes de irnos. Vénganse. Vénganse para que escogen una gorra porque son orgullosos zacatecanos, ¿verdad? Sí, orgullosamente. Orgullosos zacatecanos. Entonces ya nomás le va a tocar darle una gorra a usted lo de JM, ¿verdad? No me han dado nunca. Encargamos, encargamos gorras, nos llegan, ¿qué va? El próximo mes, algo, algo así. A ver. Ya en la primera vuelta le den. Escojan una, cada uno. La que sea. La que sea. ¿Son gratis o traen precio? No, no, son gratis para ustedes todas. Nada más que me dio por hacer combinaciones, dije, a ver cuál les gusta más. De esta. Yo, yo a mí la verdad me gustan todas. Yo no, yo no veo ni de cuál irle. Todas están, tan bonitas. Sí. Sí, sí, sí. No, pues gracias a ustedes porque nos abren la puerta aquí del taller. Y la verdad, este, son a todo dar ustedes muchachos. Ya cuando tengan los números de teléfono me avisan. Venimos y hacemos otro video para que la gente tenga su número. Claro. Así es. De esta manera, sí, sí, sí. Bueno, tenemos los números de teléfono de las oficinas. Sí. Le avisamos y hacemos otro video y ahí lo ponemos los números de teléfono de las oficinas. Muy bien. Gracias. Muy bien, pues gracias. Igualmente, igualmente. Gabo, gracias, Memo. Gracias por venir. Gabo, ven para despedirnos. Ajá. Una visita muy buena, muy productiva aquí en La Onda. De verdad, te agradezco muchísimo. De verdad, de verdad, qué orgulloso me siento de decirle al mundo. Tengo amigos menoritas que son a todo dar. Cada vez que voy nos reciben muy bien. De verdad. Sí, a nosotros nos gusta mucho su amistad. Gracias. O sea, esperamos. Ya ve cuando, yo lo vi enfermo en los videos y le dije a mi hijo, ¿saben qué? Pues yo voy a visitar a Don Ramón. Y ese día yo me vine triste. Te notaba serio, más flaco. Pero ahora sí ya te noto. No, no estoy igual de flaco, ¿eh? Además que ya traigo un poquito más de vida. Ya traigo un poquito más de energía. Pero no, de flaco todavía estoy. 83 kilos, maje, de pesar 112. 112 y ahorita pesas... 83. Pero quiero ver si me quedo en unos 90 cuando mucho. Sí, pues es lo normal. Sí, es lo normal porque también, por favor. Sí, pero aquel día cuando te fui a visitar, o sea, como que, no sé, te noté, o sea, pues flaco y, no sé, se me viene triste. Dime, pero no te he jodido. Vino casi llorando hoy, mi amigo, como que está enfermo. No, sí, pero es cuando un amigo sufre, de verdad, uno también sufre. No, gracias, gracias. A mí me hubiera gustado visitarlo más seguido, pero ya ves, no traemos mucho tiempo libre. Pues ya a los 50 años, pues ya, como quien dice, ya estás más para allá que para acá, necesitas aprovechar todos los minutos. Sí, ahora, la próxima semana, adiós mediante, voy a ir con Chava a la sierra. Sí, me gustaría, perdón, sí me gustaría acompañarlos, pero como se van a quedar varias noches, le platiqué a mi esposa, ¿sabes qué? Tú puedes regresar el día que quieras, no hay problema. Yo nomás, mira, la verdad, la verdad yo voy a ir, quiero quedarme allá tres noches, mi plan es quedarme tres noches, porque quiero como que desconectarme un poquito. Ahora, cuando me enfermé, bendito sea Dios, no fue algo grave, que digamos, no impurable, pues, o sea, fue algo que en realidad ni siquiera tenía razón de ser. Pero quiero ir y estar tranquilo, relajado, desconectarme de todo, y allá en la sierra se me hace todo dar, con Chava ahí acompañando, y ahí voy a platicar un poquito mi experiencia de la enfermedad y de todo eso, junto con Chava, porque ese hombre nos enseña mucho. Entonces, Dios mediante los días 4, 5 y 6 de abril, los tengo pensados para ir allá. 4 y 5 y 6. 4, las noches del 4, 5 y 6, regresar el 7, para atrás. Ahí te avisas, ahí la piensas y me avisas, si quieres puedes quedarte una noche tú allá, no hay problema, una noche y regresar, y regresar, ya. Estaría muy bien el menón con Chava. No, sí, oye, sí, sí, no. O sea, porque los dos se han ganado el cariño de la gente que ve los videos así de una manera muy bonita. Cada uno, entonces, imagínate, verlos juntos, platicar, y eso estaría todo dar, la mera, ¿verdad? La mera, ¿verdad? Los muchachos nomás porque aquí, pues, ellos tienen mucho que hacer, pero un día los sacamos, también nos los llevamos. Una de esas, bueno, ya casi llega Semana Santa, entonces, estamos de unos días de vacaciones. Me estaba platicando, Jacobo, que agarran varios días de Semana Santa, entonces. Sí, son. Nosotros trabajamos hasta el día 6, y el día 2 empezamos de nuevo, de abril. Son 6 días. 6 días de fiesta. Es la temporada más larga durante todo el año, ¿no? No, bueno, en Navidad son como dos semanas. La Navidad. Así es. ¿De cuándo a cuándo? En Navidad son normal, son del día 20, al día 20 terminamos el año, y al día 3 empezamos de nuevo. Ah, ok. Del 20 de diciembre a 3 de enero, por lo normal. Bueno, primeramente Dios, pues, aquí vamos a andar. Esperamos visitarlos pronto nuevamente, y por lo pronto, muchas gracias, muchachos. Igualmente, muchas gracias. De verdad, muchas, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias, mi hermano, y gracias a quienes han visto los videos aquí con los Menonitas, todos los del canal, de verdad, muchas gracias, y nos vemos en el próximo. En San Jatecas hay mezquites y los pales, también tenemos preciosos minerales, y esta es mi sangre que yo llevo a donde voy, y soy ranchero, nacido en San Jatecas. Con orgullo vivo al mundo, San Jatecano yo soy, orgulloso de mi tierra, San Jatecano yo soy.